Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y aquí estoy nuevamente con ustedes dándoles tips y consejos para ahorrar calorías en todos estos convivios y en estas fiestas de navidad. Les encantó el vídeo del miércoles, eso me gusta mucho pues porque como hablábamos la vez pasada, habrá quienes sí les interese implementar algunas estrategias para ahorrar calorías, habrá quienes no pero pues bueno esta doctora no se cansa de compartir con ustedes tips sencillos que les permita disfrutar de su estilo de vida saludable y hacerlo en todo momento y pues bueno navidad y todas las fiestas de año nuevo es un momento adecuado para comenzar a implementar estrategias y para comenzar a sentirnos bien con todos los cambios que hemos logrado desarrollar en nuestro estilo de vida a lo largo de todo el año. Como les dije esta es la segunda parte del vídeo de cómo ahorrar calorías en diciembre y vamos a hablar un poco sobre los carbohidratos, sobre los postres, sobre las ensaladas y tomar generalidades que no solamente nos van a servir para estas festividades sino más adelante. Ustedes saben que me encuentran en Facebook donde pueden darme like en Vida Sana con Paula Andrea, igualmente suscribirse a mi canal de YouTube Vida Sana con Paula Andrea, activan la campanita y todas las semanas van a recibir la notificación del videíto y por supuesto me pueden seguir en Instagram como doctora Paula Andrea. El miércoles les hablaba que nosotros tenemos que visualizar un convivio, una cena, una fiesta con amigos, como que todo lo que vamos a comer lo vamos a organizar en ese plato de cuatro cuadrantes que se los he repetido un millón de veces con respecto a balancear que ese plato tenga una buena cantidad de proteínas, el miércoles hablamos de las proteínas, que tenga buena cantidad de vegetales, ensaladas y controlarnos un poco con el carbohidrato. Creo que el grupo de los carbohidratos en estas fiestas es de pronto el que nos va a dar un poco más de lata porque si nos ponemos a ver el pan es carbohidrato, el arroz es carbohidrato, la papa es carbohidrato, el relleno cuando lo hacemos con mucha proporción de pan tenemos que ponerle una pata a ese relleno en el carbohidrato también, el postre es carbohidrato, los pancitos de la boca son carbohidratos, las galletitas de la boca son carbohidratos, entonces si ustedes comienzan a imaginarse ya hacer un listado de todo lo que podemos comer en una fiesta de fin de año y en las fiestas a las que asistimos o las reuniones familiares en esta época pues nos damos cuenta que el compartimiento carbohidrato es muy grande y realmente nuestro consumo no debería ser más del 25%. ¿Qué vamos a hacer en esto? Miren yo pienso que lo más importante es comenzar a escuchar un poco el corazón en el aspecto de lograr identificar qué es lo que nosotros queremos. En estos días me decía una paciente doctora pero es que yo me quiero comer el relleno que hace mi abuelita que tiene una tonelada de mantequilla, coma menos, si comerse el relleno saludable le va a hacer sentirse mal, va a comenzar a renegar, no se va a sentir bien con usted mismo, va a pasar arrepentido y amargado toda la noche pues yo prefiero que se coma un par de cucharadas del de la abuelita y se quite el antojo a hacer las cosas sintiéndose culpable o sintiéndose frustrado. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Recuerden aquel consejo de la moderación y de tratar de lograr el balance. Si nosotros vamos a hablar de carbohidratos entonces yo aquí les traje algunas imágenes porque esto para mí es una idea de una canasta de panes variados. Busquemos de qué manera podemos llevar pancitos integrales, bolitas de pan integral, venden chabatitas integrales, venden baguette integral. Ay pero es que mis tíos y mis primos no comen panes integrales porque les parecen horribles. Pues entonces hagamos una combinación de panes integrales y panes diferentes pero también incluso visualmente se ve bonita una canasta con bolitas de pan de diferente tipo y podemos utilizar pan pornicol, podemos utilizar un pan ácido, podemos utilizar pancitos integrales, bolitas de pan de cena y hacemos una mezcla de todos esos pancitos pero recordemos que esos panes los tenemos que colocar en ese 25% de pronto en la cena de navidad se nos va a ir un poquito más allá pero no nos excedamos en el consumo del carbohidrato. ¿Qué más les recomiendo? Normalmente buscamos cómo hacer un arroz, si ustedes se encargan el arroz pues va a ser difícil controlar la forma de preparar pero hay algunas familias que dicen bueno la tía va a llevar el arroz, la otra va a llevar las papas, nosotras dos vamos a hacer la gallina y mi mamá va a hacer el relleno porque entre las familias se reparten lo que hay que hacer pero cuando hablamos de arroz recuerden que el arroz lo pueden hacer precocido, pueden mezclar arroz normal con el arroz integral, pueden colocarle fideitos, pueden meterle cuadritos de vegetales, pueden colocarle pasas, pueden colocarle arándanos, pueden hacerlo con un poquito de hongos y salsa soya, yo tengo una receta riquísima que se hace con dátiles o con pasas que si podemos conseguir pasas amarillas muchísimo mejor y se le pone un poquito de curry y después se le pone perejil por encima para adornar y darle un verdecito rico, entonces eventualmente podemos hacer diferentes tipos de arroces pero busquemos darles color, se le puede rayar zanahorita, se le pueden poner arándanos, les podemos poner aceitunas y hacemos un arroz mixto muy rico y también busquemos cómo controlar la cantidad de ese arroz porque entonces ya tenemos pancito y tenemos arroz, por otro lado en muchos lugares se utiliza las papas, las papas gratinadas o una ensalada de papa que el problema de la ensalada de papa es que a veces lleva mucha cantidad de mayonesa, yo les recomiendo mezclar mayonesa con yogur natural que les puede resultar bastante bien para bajar un poco la cantidad de grasa o si no hacer unas papas salteadas o unas papas con algún queso rico pero tratemos de evitar mantequillas y cremas en la preparación, si ustedes ya llegaron a la cena y encontraron las papas pues ya saben que lo más probable es que tengan mucha mantequilla, mucha crema, entonces controlemos la cantidad de papas que vamos a comer porque ya esto estamos hablando de que son tres carbohidratos diferentes y si nos los vamos a comer los tres pues entonces la cantidad que hay que comer de cada uno es muy poquito o escoger los que más nos gusten, les cuento que de forma personal el pan no me disloca entonces realmente para mí buscar dentro de las alternativas el pan no es una opción prefiero comer otra cosa como un poquito de arroz o un poquito de papa que me gustan mucho pero no me hace falta el pan habrá quien dice no yo si me voy a comer una o dos bolitas de pan y prefiero quitarme la papa pero tener en cuenta ese balance de ir acomodándonos un poco porque definitivamente en estas reuniones si es muy probable que nos pasemos un poco de esas dos porciones que yo les recomiendo que deben incluir después vienen las famosas ensaladas las ensaladas deben de estar en la mitad del plato pero aquí con las ensaladas hay que tener un poco de cuidado sobre todo porque las ensaladas de navidad a veces les meten papa les meten manzanas les meten frutas y resulta que las ensaladas son muy dulces yo realmente les recomiendo que si en el menú que van a hacer ya tenemos pan tenemos arroz tenemos papa busquemos cómo tener una ensalada que sea más verde y que eventualmente esta imagen me encantó porque tenemos una ensalada que es a base de diferentes tipos de lechuga tiene brócoli tiene zanahorias asadas tiene hongos y le ponen un poquito de arándanos o un poquito de semillas de granada que a veces se a veces son rojitas y las podemos encontrar en el supermercado yo sé que no es lo más frecuente o le ponemos una que otras uvas o también podemos utilizar los tomatitos cherry que ustedes los vieron en el vídeo del miércoles cuando les mostraba las brochetas caprés entonces podemos tener una ensalada colorida que si le queremos poner frutas y como ya tenemos mucho carbohidrato entonces pongamos por ejemplo manzanas verdes o uvas verdes pero no pongamos opciones muy dulces ni a la ensalada le metamos más carbohidratos porque ya tenemos suficiente carbohidratos ahora hay familias que por ejemplo les fascina la ensalada de papa con manzana o las ensaladas de manzana con uvas y nueces que cuando mezclamos manzana con uvas rojas y nueces es una ensalada bien calórica obviamente ustedes oyen decir sí pero la manzana la mandan para que la gente baje de peso y las nueces también ahorita están súper de moda claro pero si nosotros mezclamos todo esto también vamos saltándonos un poco de lo que son las proporciones y muchas personas su primer desorden no va a ser el de navidad sino que ya vienen con reuniones fiestas entregas de regalos y muchos eventos y muchos eventos y todo esto de cierta manera va siendo una acumulación de extras que eventualmente pueden tener impacto en nuestro peso en nuestra parte digestiva en nuestra salud o bueno hay personas a las que no les da nada y entonces para esas personas estaría muy bien pero pues ustedes saben que yo trato de compartirles algunos consejos para aprender a ser más moderados y poder estar disfrutando de comida rica en una versión más saludable este tipo de ensaladas como les decía de papas con muchas frutas hay que contarlas dentro de la proporción de carbohidratos si es la opción para ustedes por eso mi recomendación es de hacer ensaladas más a base de lechugas de vegetales que tengan colorido que tengan de pronto algún dulcete pero que lo fuerte no sea el carbohidrato por último tenemos el carbohidrato que cerramos con broche de oro y es el famoso postre les cuento que a mí de los postres que me gusta muchísimo de Nicaragua es el tres leches me gusta mucho también el que que cristal en navidad me gusta mucho la sopa borracha y por supuesto el pío quinto y mi esposo tiene una tía que hace un pío quinto riquísimo hay que aprender a ser moderado con la cantidad de postre aquí yo por ejemplo les traía una porción de lo que te pueden servir de lo que es un tres leches pero yo les recomendaría que de esta porción nosotros podemos comer la mitad o un tercio a veces podemos compartir con alguien y nos quedan nos quitamos el antojo con poca cantidad así que eventualmente los invito a ser más moderado con las porciones porque como ven estamos llenos de carbohidratos por otro lado y esto también lo tenemos que contar dentro del tiempo de los carbohidratos así que yo les invito a aplicar la estrategia de comerse la mitad del postre pues porque ya estamos sobre girados con carbohidratos con el resto de la comida no se pueden perder el programa del próximo miércoles vamos a hablar sobre alternativas saludables para consumir el relleno y les voy a dar algunos tips que les van a servir espero que estos consejos les sirvan para ahorrar calorías en este mes de diciembre y por supuesto recuerden seguirme en mis redes en facebook y en youtube me encuentran como vida sana con paula andrea en instagram como doctora paula andrea déjenme sus comentarios compártanlo con sus amigos y con las personas que ustedes creen que les va a ser de utilidad esta información y recuerden la moderación y el balance les van a permitir disfrutar de forma saludable toda la gastronomía divina que han esperado todo el año y que es el momento de disfrutarla en compañía de la familia les deseo una buena semana bye